¿Quién habla más? ¿Qué tengo ahí, a ver? Aquí están esperando a las estudiantes para votar de gobierno estudiantil. Eso. Van a elegir su frente. ¿Qué? 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 ¿Por qué me voy a votar? ¿Qué? Ya lo damos, yo lo voto. Eso. Eso. Ya, listo. Ya, listo. No puedo. No puedo. De acuerdo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Y en verdad? ¿Sí?